Es un gran paso para poder seguir incentivando a este tipo de actividades o concentraciones, ¿no? Muy bien. A ver, voy a compartir mi pantalla para poder empezar con la ponencia. Muy bien, ¿se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Y se puede observar. Muy bien. Muy buenas tardes con todos nuevamente. Mi nombre es Diego Alex Alcapaquillauri, como lo mencionó. Soy parte de la primera promoción de la Escuela Profesional de Medicina Humana en nuestra gloriosa universidad, la UNCH, San Cristóbal de Huamanga. Y también fui parte de la primera comisión, el comité de la Junta Directiva, que pudo liderar esta sociedad. Es verdad, es un honor estar aquí nuevamente compartiendo este tiempo para el aprendizaje académico. Muy bien, chicos. El día de hoy me ha tocado exponer lo que es el EKG patológico, hablando específicamente de trastornos hidroelectrolíticos. ¿Y cuáles son los trastornos hidroelectrolíticos más frecuentes que se puede hallar en el EKG? Pues, prácticamente son dos y quizás ya está en el título de la ponencia. Es el potasio y el calcio. Entonces, vamos a empezar con el más importante de estos dos, que es el potasio. Como todos ustedes saben, ya por fisiología, el potasio cumple diferentes funciones en la célula. Más que nada de transmisión, de conducción, debido justamente a la carga y la concentración que tiene en las células. Este potasio se regula de manera propia, se redistribuye, podría decirse, entrando y saliendo de la célula. Gracias a diferentes canales o bombas, ¿no? Por ejemplo, está la bomba sodio-potasio de Tepeasa. Están los canales liberadores de potasio, que solamente se mueven por la gradiente o las cargas eléctricas. Están también los canales intercambiadores de ion-hidrógeno o de potasio también. Entonces, gracias a estos canales y otros más, el potasio entra y sale de la célula. Entra y sale de la célula. Pero ese movimiento no es al azar, ¿no? Ese movimiento no se debe a que le guste entrar o quiera estar afuera o adentro. Sino a diferentes mecanismos que dan un equilibrio dinámico, ¿no? Y este equilibrio dinámico es un término importantísimo para lo que vamos a hablar más adelante, que es el potencial de membrana. Muy bien, entonces el potasio tiene que ver en esos factores. Y también hay condiciones fisiológicas y condiciones patológicas que van a hacer que entre y salgan de la célula. Por ejemplo, hablando en general, ¿no? Los que permiten que entren en las células son procesos de alcalosis metabólica, son la insulina también, los agonistas beta-2-aprenérgicos, la hormona aldosterona. En general, acá se combinan ya algunos procesos fisiológicos y patológicos, porque sí el tema de potasio es para hablar de una clase entera. Y también existen algunos otros mecanismos que hacen que salga de la célula, en contraposición con las de entrada, ¿no? Muchas veces se da el antagonismo. Por ejemplo, los que permiten que entre en las células son la alcalosis metabólica y los que salga es la acidosis metabólica. Que entre es la insulina y que salga es la deficiencia o que no entre, que es la deficiencia de insulina. Por ejemplo, los beta-agonistas adrenérgicos son los que permiten que entre y los bloqueadores beta no entran, ¿no? Pero los que hacen que salga también están los agonistas alfa-adrenérgicos, está la osmoralidad extracelular, está la lisis celular, ya eso es muy fácil de entender, el por qué sale la célula, en sí sale todo lo que está dentro de la célula y el ejercicio extenuante, ¿no? Entonces, estas condiciones hacen que no entre y que salga de la célula, ¿no? En contraposición a los que hemos conversado al inicio, los procesos que sí permiten su ingreso. Y hay otros procesos que ya pasan a nivel plasmático y que ayudan a regular este ion, como es por medio de la eliminación renal, ¿no? La hormona losterona, algunas alteraciones en los túbulos, contorneado proximal y distal, puede hablarse de acidosis tubular-renales, tipo 1, tipo 2, tipo 4, entre otros. Vamos a hablar poco a poco, que en sí no es el tema de la conversación, ¿no? Pero deben entender que el ion potasio se redistribuye de esta forma. Lo más importante ahora a entender para la ponencia, chicos, y es que vamos a hablar de potencial de membrana, potencial de umbral, fase 1, fase 2, lo que ustedes han recordado acerca del EKG, son las bombas. En el potasio es hablar las bombas. La bomba sodio-potasio-AT-PASA es la más importante, porque permite que ingrese dos unidades de potasio a la célula y que salga tres unidades de sodio al medio extracelular. Y no solamente maneja los gradientes, sino maneja también las cargas, y estas cargas van a estar en un equilibrio dinámico, van a estar quizás dentro de la célula, dentro de la célula ser elitonegativo, pero las cargas, las cargas van a ser iguales en una sumatoria que vamos a ver más adelante. Y esto también hablando de las gradientes de concentración. No estoy hablando de las concentraciones tal cual. Vamos a entenderlo más adelante. Muy bien, esto para que tengan en cuenta también que el sodio se regula por la aldosterona a nivel del túbulo contorneado distal, que actúa acá activando diferentes mecanismos, que hace que el sodio ingrese hacia la célula tubular por este canal, el ENAC. Entra el sodio en la célula, luego entra al medio extracelular, ¿no? Por medio de la bomba sodio ATPase. Y sale el potasio a la luz tubular, o sea, a la orina, se excreta, se elimina por estas bombas RON-K, ¿no? Entonces, esos son el intercambio que se da a nivel tubular para que se dé este equilibrio de iones. Lo digo solo para que tengan en cuenta, porque esto va a servirnos más adelante. No estoy hablando totalmente de la miostasis, que es un tema en general, es mucho más amplio, que nos llevaría media hora un poco más. Pero por cuestiones de tiempo, solo vamos a agarrar algunos puntos clave. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de la hipercalemia e hipocalemia, que son los dos extremos en concentraciones de este YON, ¿no? Cuando hablamos de hipercalemia, que es lo que voy a tocar en cuenta en primer lugar, porque es lo más importante entre estos dos. Clínicamente es más relevante, porque si tienes esta enfermedad, esta patología, tu paciente se te puede morir rápidamente. La distorsión es más intensa y más aguda que la hipocalemia. Por eso lo tomo en cuenta en primer lugar. Se dice que la hipercalemia es la concentración de potasio más de 5.5, y la hipocalemia, en contraposición, es la concentración de menos de 3.5. Y con esto sacas ya tu... O tienes a entender que la concentración normal es entre 3.5 a 5.5, ¿no? Eso es lo que se entiende. Las concentraciones más o menos ya son las que vamos a hablar ahora. Si es más, es hipercalemia. Si es menos, es hipocalemia. Las causas de hipercalemia, para nombrar, entre otras, porque estudiarlo, como te digo, es otro tema. En primer lugar está la pseudo-hiperpotasemia o pseudo-hipercalemia, que está asociada más que nada a la toma y también a la conservación de las muestras de sangre, que se obtienen en algunos pacientes en hospitalización. asociados a algunos traumas intensos en la venopunción que producen que las células que están saliendo o que están tomándose en la muestra se licen, ¿no? mueran, liberen el potasio y en el laboratorio salga que tiene potasio elevado. Es una causa de pseudo-hiperpotasemia, que en realidad el paciente no lo tiene, ¿no? También puede estar asociado a eventos de trombocitosis en la misma muestra, ¿no? Se coagula, libera el potasio. O también en un contexto de una leucemia linfocítica crónica, que es una enfermedad en la cual los glóbulos blancos son muy frágiles y se alisan rápidamente. Y también cuando se obtiene sangre de estos pacientes, en el laboratorio sale hipercalemia, ¿no? Cosa que solo es por la muestra, no porque el paciente lo tenga en realidad. Otra cosa es pseudo-hipercalemia. También se da en pacientes que se trasplantan unidades de glóbulos rojos, unidades eritocitarias. Porque en estos glóbulos rojos hay gran cantidad de potasio que no se está llevando dentro de estos glóbulos porque no hay actividad del ATP. No tiene mitocondrias, no tiene núcleos de estos glóbulos rojos y por eso la bomba de sodio ATP no funciona y no se absorbe el potasio, se queda libre y entra al cuerpo del que se va a trasplantar. Pero eso no es fiable porque eso se redistribuye nuevamente y se libera y el paciente queda libre. Entonces son cuestiones o son contextos en los cuales se puede pensar que se tiene hipercalemia, pero si no lo analizamos a fondo con estos datos que he mencionado, podemos dar un mal diagnóstico. Otra causa importante es la hiperpotasemia por redistribución, que justamente tiene que ver con las bombas que he mencionado. Y las bombas que he mencionado pueden alterarse, pueden inhibirse, pueden excitarse. En caso de la hipercalemia, esta bomba va a tener que inhibirse porque no va a permitir que entre el potasio de la célula. ¿Cuáles son los fenómenos que inhiben esta bomba? Por ejemplo, hay fenómenos de deficiencia de insulina, que la insulina promueve que entre a la célula, pero cuando hay deficiencia, en caso de diabetes mellitus tipo 1, como ejemplo, no va a permitir que se ingrese a las células el potasio. O los medicamentos que disminuyen la insulina también, como la somatostatina, el octrótide, disminuyen la secreción de insulina. Algunos beta-bloqueadores también, que no promueven que se active esta bomba y dejen el potasio afuera. La intoxicación de digitálicos también está asociado a que esta bomba no se active, se inhiba. Entonces, por ejemplo, estas dos últimas, los beta-bloqueadores de intoxicación por digitálicos, lo puedes encontrar más que nada en un contexto de pacientes con insuficiencia cardíaca. Y los anteriores, pacientes que estén con diabetes tipo 1. Muy bien. Luego tenemos a los canales liberadores de potasio. En estos canales liberadores de potasio, el potasio sale a libre demanda a cuestión de gradientes y cargas. La misma célula lo va a determinar así, dependiendo si hay un voltaje que lo activa o lo inhiba, o un gradiente que lo activa o lo inhiba. En este caso, está asociado, por ejemplo, a la succinilcolina, que ustedes recordarán que es un bloqueador neuromuscular. O sea, se utiliza en unos procedimientos anestésicos. El tacrolimus también ayuda a este canal liberador de potasio a que salga de la célula, porque este tacrolimus se usa en supresión post-transplante, trasplantados por riñón, por hígado, se usa tacrolimus frecuentemente. Y algo ya un poco más raro que ayuda a estimular estos canales de liberación de potasio para que salga hacia el exterior es la parálisis periódica hiperpotasémica, que ya es algo más hereditario. Y otra cosa que ayuda a que salga de las células son las lisis celulares. Y acá ustedes lo deben conocer, destrucción de la misma célula. En primer lugar, síndrome de lisis tumoral, asociado a algún tipo de cánceres que producen ese lisis. Las hemólisis también masivas, las rhabdomiólisis por traumatismos, por otros eventos autoinmunes, quemaduras, radioterapias, hacen que se destruyan las células y el potasio salga. Genial. Es solo una pizcadita de las causas que pueden encontrar en la hipercalemia. La clasificación se va a dar de la siguiente forma. Es mayor a 5.5, pero hasta 6.000 equivalentes se considera leve. De 6.1 a 7.000 equivalentes, moderada, y mayor a 7, grave. Lo importante es que, a diferencia de la hipocalemia, la clínica electrocardiográfica ya se va a dar desde los 5.5. Cuando se ronda un poco más a este valor, ya se puede ver alteraciones en el EKG. Y mientras más avanza, es más grave. A diferencia de la hipocalemia. Vamos a ver que las manifestaciones clínicas se dan a partir de la disminución menos de 3.000 equivalentes del litro. O sea, no entre 3.5 a 3, sino menos de 3. Que lo estamos viendo acá en la pantalla. Entonces, es una gran importancia, porque ni bien tengas el resultado de hipercalemia elevada, ya tienes que buscar la causa y remediar ese trastorno. Entonces, hay que aprovechar acá también en hablar un poco de las causas de hipocalemia, que es la concentración menor a 3.5. Las causas de hipocalemia también se pueden mencionar como pseudohipocalemia. En primer lugar, se dice a pacientes que tengan leucocitosis extrema, más de 50 a 100.000 células glóbulos rojos por mililitro. Esto, asociado al aumento de la temperatura, hace que en la muestra, en la muestra que se extenga a este paciente, el potasio se absorba. Y las células lo utilizan, ¿no? Por ende, en el laboratorio va a salir como potasio bajo. La otra causa es hipoporte o disminución de la ingesta, que sí es raro, es cierto, es raro, pero se puede asociar a algunos eventos como la anorexia nerviosa, el alcoholismo crónico, o en pacientes que estén recibiendo NPT, ¿no? Nutrición parenteral, que no tengan disponibilidad de la vida enteral, y se le esté dando líquidos bajos en potasio. También se puede dar, esto asociado a la ingesta, ¿no? Al aporte. Y también la redistribución transcelular, que también tiene que ver mucho con lo que hemos hablado de la insulina, que hemos hablado de la estimulación beta-denérgica, y por tanto acá, por ejemplo, la calosis metabólica, ¿no? A diferencia de la acidosis que sí produce, hipercalemia. La alcalosis, que es su antagonista, produce hipocalemia, ¿no? ¿Por qué? Porque como hay un medio básico excesivo en el plasma, entonces, este yon o este canal intercambiador de yon hidrógeno y potasio hace que el yon hidrógeno salga hacia el medio exacelular para que pueda ayudar a poner más neutro o neutral el pH, ¿no? Para que lo haga un poco más ácido. ¿Y qué tiene que hacer para sacar el hidrógeno? Tiene que meter algo también positivo, porque el hidrógeno es positivo. ¿Cuál es lo que mete? Es el potasio, el yon, que entra en la célula. Después entra en el aumento de las perrias, que son las etiologías más importantes en esta patología, ¿no? El aumento de las perrias del potasio se divide en renales y extrarrenales. En las renales podemos diferenciarlo con presión arterial normal o con hipertensión. En la presión arterial normal lo más frecuente, y frecuente quiero decir en general, chicos, es el uso de diuréticos. ¿Y qué diuréticos? Pues diuréticos de ASC. Y en frecuencia gana la furosemida, ¿no? La furosemida es uno de los diuréticos que más potasio elimina en comparación a otras. Muy bien, entonces, esas son las renales. En caso, también acá tengo un tito que es el magnesio. Y muchos habrán escuchado o habrán entendido en la práctica clínica el término de magnesio al reponer potasio, ¿no? Y por qué, quizás algunos ya vayan a hacer su práctica o vayan a su internado y utilicen la combinación magnesio con potasio como si fuese una reposición a hipocalemia, ¿no? Va a salir un reto de potasio. Algunos utilizan magnesio, otros no utilizan magnesio. Y te preguntan, ¿pero por qué utilizan magnesio? Ah, no sé, le ponen así, mi arreglo no lo ha puesto. No, no. Entonces, tienes que entender por qué, ¿no? El magnesio es importante con el equilibrio del potasio. Bueno, como hemos mencionado hace un momento, acá, acá está. La aldosterona ayuda a que justamente se reabsorba sodio con eliminación de potasio. Es un fenómeno natural que se da en muchos contextos fisiológicos y patológicos, más que nada en hipotensión o deshidratación, hipovolemia, ¿no? Pero cuando hay también asociado una hipomagnesemia, se da una gran pérdida de potasio. Y esto lo vas a pensar, ¿en qué momento? Esto, cuando tengas un paciente con hipocalemia o hipopotasemia y le des reto, 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 y no mejora. Entonces, esa es una hipocalemia refractaria, ¿no? No mejora, pero lo estoy dando reto, reto, y no mejora. Entonces, ahí piensas, tu foquito tiene que pensar en magnesio, ¿no? ¿Por qué? Porque justo acá en el ROM-K, en este canal que elimina el potasio, hay también magnesio. En general, hay magnesio que ayuda, regula la salida de potasio, que no sea tan excesiva, que no sea tan exuberante esta eliminación de potasio. Este magnesio nos ayuda a conservar una cantidad muy importante de potasio en la célula. Cuando este magnesio no existe dentro de este canal ROM-K, el potasio sale de manera importante, de una manera brava, y que nos puede condicionar a la refractariedad de este hipocalemia. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? También dar magnesio, pues. Damos magnesio, damos potasio y regulamos esta salida. Entonces, justo también es una de las causas importantes de hipocalemia refractaria, más que nada. Luego, las pérdidas extrarrenales. Y ahí sí son dos cosas simples de entender, ¿no? Vómitos y diarreas. Vómitos y diarreas. Los vómitos asocian, más que nada, a que producen alcalosis metabólica, que mencioné hace rato cómo se producía y el porqué. Y también a liberación de alosterona, ¿no? Porque da un fenómeno de hipovolemia. Y este proceso, ¿no? De eliminación de potasio. Y después están las diarreas. Las diarreas sí ya es fácil de entender, no se absorbe, más bien se elimina el potasio que tenía que darse en ingesta o utilizarse. Pero no cualquier diarrea, ¿no? No es que dos, tres días de diarrea ya tenga hipocalemia. No, tiene que ser una diarrea crónica, más que nada. O si no, una diarrea muy, muy exuberante para que pueda causar tantas pérdidas de hipocalemia. Bueno, listo, en la clasificación tenemos leve moderada y grave, leve ya mencionado, 3 a 3.5. 3.5 es el límite de normalidad, baja a 3 ya es leve. En este rango, chicos, muchas veces no se ve clínica. No hay clínica, no hay manifestaciones neuromusculares, cardiovascular, no hay clínica. Y sí, el tratamiento es base oral, lo van a leer quizás con reposición de ampollas líquidas orales, o si no, algunos alimentos. Así se reponen nada más. Pero, a diferencia de la hipercalemia, que si ni bien tengas 5.6 ya hay que prender la oreja, porque evoluciona rápido, en la hipocalemia no. Con leve, tranquilo, podemos esperar por un rato, identificar la causa, reponer vía oral y listo, ¿no? Ya en moderada podemos estar un poco más preocupados, porque al parecer está bajando y está haciéndose más intenso y persistente. Entonces, ahí tenemos que prender las orejas, porque ya vamos a encontrar algunas alteraciones cardiovasculares, que voy a mencionar más adelante. Y en la grave ya mucho más, ¿no? Mucho más. Solo para que tengan en cuenta los límites. Muy bien, chicos. Vamos a explicar un poquito acerca de la fisiopatología de estos dos trastornos, que sí o sí tienen que entenderlo para saber por qué sucede esto, por qué hay esta onda T elevada, por qué hay esta onda U, por qué hay el QRC ancho, entre otros, ¿no? Muy bien. Primero, en la hipercalemia. La hipercalemia, acá tenemos un potencial de acción. Lo ven, ¿no? La fase cero inicia justo el potencial de membrana o de reposo de menos 90 milivoltios, entra el sodio, la fase uno, la repoblación primaria, temprana, la meseta, repoblación, hiperpoblación y ante otros. Listo. Fase cero, uno, dos, tres, cuatro. Es lo normal. Es lo que nosotros siempre vamos a ver en un paciente sin patología. Ahora, ¿qué pasa con la hipercalemia? Bueno, cuando hay hipercalemia, chicos, algunas células, algunos canales se permeabilizan más. Pero para que esto ustedes entiendan, deben también comprender otro concepto. Que la velocidad de ascenso, la velocidad de ascenso de la fase cero, que está acá, la velocidad de ascenso de la fase cero, es directamente proporcional al valor del potencial de membrana en el reposo. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo se explica esto? ¿Cómo es que es directamente proporcional? Porque si este menos 90 disminuye a menos 70, la velocidad y la magnitud de esta velocidad es menor, como acá. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque justo en este punto, en menos 90 milivoltios, se determina el número de canales de sodio que se van a activar durante la despolarización. Y si disminuye la electronegatividad a menos 80, a menos 70, este número determinado de canales de sodio disminuye también. Eso quiere decir que hay menos canales de sodio que me ayuden al potencial de acción en la fase cero. ¿No? Eso quiere decir que no entra el sodio, como debería ser, a diferencia de menos 90. Que menos 70 tiene menos canales de sodio. Pero, ¿por qué sube? ¿Por qué eso vamos a aplicarlo en la fase de reposición? La idea es que suba. Sube y tiene menos canales de sodio. Y, por ende, tiene menos entrada de sodio, con menos velocidad, con menos corriente eléctrica de entrada. Y, por ende, se va a demorar. Y no va a llegar al punto máximo, que es el normal. Esta es la hipercalemia, inicialmente. Produce esto en un momento temprano, en la fase cero del potencial de acción. ¿Y cómo se traduce este primer momento en el EKG? En el EKG, esto inicialmente se va a dar como un aplanamiento de la onda P. Porque va a demorar. Va a demorar, ya no va a ser tan intensa esa subida. Y no va a hacer que esa desviación o esa onda P se exprese de manera positiva. Se va a aplanar poco a poco. Y como va a enlentecer la conducción del potencial de acción, también va a enlentecer este ciclo dinámico y va a generar radicardia. Como enlentece todo el tema del potencial de la onda P, también va a haber un alargamiento del intervalo PR. Y después, cuando llegue acá arriba, un alargamiento del QRS. QRS ancho vamos a tener. Porque justamente no se da de manera adecuada ese ingreso de sodio que activa todo el potencial de acción. Muy bien. Ahora, como ven acá, la meseta no está muy bien dibujada, ¿no? La meseta no está bien dada. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasó acá? Hay otro fenómeno con los canales, ya no de sodio, sino de potasio. Y en los canales de potasio vas a pensar siempre en repolarización, ¿verdad? Repolarización. Lo normal es que los canales de potasio estén también abiertos en la fase 2. Algunos canales estén botando potasio. Pero se compensa con la entrada de calcio, ¿no? Entra el calcio y sale potasio. Entra el calcio y sale potasio. Pan, 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 está en ese juego y se produce un equilibrio, ¿no? Que es meseta. Ustedes lo conocen. Ya en un momento determinado se cierran los canales de calcio y continúan los canales de potasio. Ya hay tres canales de potasio importantísimos, ¿no? También llamados canales rectificadores retardados de potasio, que son los que ustedes conocen como canal IQR, IQR, IQS, ¿no? Los tres canales más importantes para la repolarización de este potencial de acción. Entre todos estos canales, chicos, el canal IQR, que es el canal de rectificación rápida, es el que más sensibilidad a los cambios de potasio tiene. Esto quiere decir que si aumenta o disminuye la concentración de potasio, va también a alterar a este canal. ¿Cómo lo altera? Pues este canal tiene una peculiaridad, que su conductancia, que la posibilidad que salgan las cargas, en este caso el potasio, la conductancia de este canal, es directamente proporcional a las concentraciones de potasio. O sea, que si hay más potasio en el medio de este celular, más potasio sale. Punto. Igual también vamos a pensar en hipocalemia, si hay menos potasio, menos potasio sale. Ya está. Hasta ahí, quiero que entiendas la fisiopatología del por qué se da la onda T y por qué se da la onda O más adelante. En este caso, hipocalemia, la onda T. Porque habiendo más concentración de potasio en el medio extracelular, la conductancia de este canal es mayor. Y sale más y más y más potasio. Y la repolarización es más acelerada, es más rápida e intensa, como ven acá. Ya no demora tanto como en la normal, ¿no? Es más rápida e intensa, ¡fam!, baja rápido, ¡pum!, y llegas a la fase 4. Esa es la explicación de por qué hay onda T elevada. Por esta rapidez de cambio de voltaje, por esa rapidez que se da en la velocidad de la repolarización, rápida, intensa, es la onda T, picuda y alta. Entonces, esos son los cambios que tú vas a tener que entender para comprender los cambios también en el KG, ¿no? Cuando esto avanza y avanza y se da de manera más intensa por el aumento de potasio extracelular, estos fenómenos van a ir intensificándose. El enentecimiento y también la velocidad disminuida o mejor dicho, la mayor velocidad en la repolarización. Disculpe. Esto va a generar más adelante ondas bifásicas, ondas bifásicas como estas, miren, aquí, ¡pam!, ¡pam!, que estamos acá viendo algunos ejemplos, ¿no? Inicialmente, al comprender la normalidad, vemos que hay una onda P, QRS, el segmento ST y la onda T, normal, ¿sí? Cuando aumenta esto, vamos a ver que la repolarización es más rápida e intensa y se da la onda T, picuda, simétrica, eso se da inicialmente en las primeras concentraciones de potasio, en más de 5.6, 5.7, ya podemos ver esta onda T, es fácil de comprender. Cuando va aumentando a quizás 6.1, a 6.5, que ya es el límite que hemos mencionado hace un momento, vamos a encontrar ya alteraciones a nivel auricular, ¿no? A nivel auricular, como hemos comprendido en la fase 0. En esta fase, vamos a entender una, vamos a tener un aplanamiento de la onda P, un también ensanchamiento y alargamiento del segmento PR. Acá está. Estos son justamente las alteraciones de la aurícula que se empieza a dar cuando aumenta las concentraciones en más de 6.5, como ejemplo. Ya cuando llega a 7 o más de 7, es fatal, es muy, muy preocupante de que el paciente tenga esas concentraciones, porque acá ya se van a dar alteraciones en la conducción. Como hemos dicho, está asociado a la bradicardia, chicos, y cuando hay bradicardia, el corazón, ¿qué hace? No se va a quedar de brazos cruzados, no va a decir, ya late 40, ya late 30, no, va a escapar, si no, escapa. Y no lo escapa inicialmente desde el ventrículo, sino también desde el nuevo aurículo ventricular en primer lugar, y después desde el ventrículo a la fibra de Purkin. Así comienza este ciclo fatal de una concentración de potasio no bien manejada. Puede llegar a este ritmo sinusoidal, que ya es alteración de la conducción con una bradicardia muy, muy intensa que puede producir hasta bloqueos y puede darte hasta un paro cardiorespiratorio. Ese es el peligro de una hipercalemia. Es por eso que se tiene que tratar de manera inmediata, identificar de manera precoz para el tratamiento adecuado. Ahora, en la hipocalemia que hemos hablado hace un momento y en las caos y todo ello, vamos a comprender lo mismo, pero en contra, ¿no? Hemos dicho que acá hay canales que son sensibles a las concentraciones de potasio. Entonces, cuando hay mayor potasio, hay mayor conductancia, sale más y rápido. pero cuando hay menos concentración de potasio, sale menos y lento. Por eso aquí vemos esta gran línea que dibuja el entecimiento o el acortamiento del tiempo o diría de toda la meseta y la repolarización alargada, ¿no? Todo esto es repolarización, chicos, y se puede alargar hasta más dependiendo de la concentración bajas de potasio. Se alarga, se alarga, se alarga y puede elentelecerse tanto que justamente en esta parte que ustedes ya lo conocen hay un periodo que es riesgoso de generar arritmias. ¿Cómo se llama ese periodo? El periodo refractario y cuando tú repolarizas tanto, tanto y sin control, el periodo refractario también aumenta y ante cualquier otro estímulo ya sea auricular o ventricular de escape entre otros se genera también arritmias. ¿Y cuáles son las más frecuentes? En este caso la fibrilación ventricular y antes se llama, antes que pase esto todavía está la taquicardia ventricular polimórfica o trozada de pointes y al final la fibrilación ventricular y ahí queda el paciente y ahí muere. Entonces, esa es la causa de la hipocalemia. ¿Cómo se da la hipocalemia? Justamente por estos periodos de refractarios aumentados asociados a mayor duración de la repolarización. Y se expresa clínicamente en el EKG como una depresión del cemento ST porque también vemos que no hay alguna actividad que promueva a que se activen cargas positivas en esta parte. Todo es de más a menos, ¿no? Incremento en la amplitud de la onda T también por el gran arrastre de esta repolarización que acá se puede ver. Pan, pan, queda aquí la onda U la onda U mejor dicho no la onda T el aprendimiento de inversión de la onda T también que no determina una gran bajada de repolarización o cambio de electrones o de cargas así que se aplana o se invierte la onda T y todo este planeamiento inversión amplio de la amplitud también genera una prolongación del intervalo QT que ya es riesgoso ¿no? para lo que hemos conversado más adelante si han visto síndrome de QT corto QT largo para algunas arritmias torsada de points entre otras también y eso es lo que ustedes van a ver acá en el EKG chicos en el EKG inicialmente vamos a ver la presencia mínima minúscula casi imperceptible de la onda U en 2.9 en 2.8 porque como dije a partir de 3 a 3.5 a 3 no es tan frecuente que lo veas casi es raro y puedes más bien recuperarlo con tratamiento bioral nada más pero si sigue bajando sigue bajando ya que hacerle controles de EKG rápidamente y vas a ver cómo la onda T va a aplanarse hasta puede invertirse cuando baja y baja de más y la onda U se hace más prominente ¿no? y cuando se hace más prominente la onda T también va a haber una prolongación del intervalo QT y esto puede producir también fenómenos arritmicos ¿no? como fibrilación matricular tosa de point también de similar manera que el hipocaleme que conduzcan a una muerte a un desenlace fatal esas son las causas del por qué se producen estas alteraciones electrocardiográficas en esos dos fenómenos metabólicos chicos deben entender los trastornos hidroretrolíticos son fáciles de detectar y también son fáciles de tratar si es que tienes en consideración la etiología así que a estudiar bastante estos estas enfermedades porque estas complicaciones se dan muy frecuentemente por ejemplo hipercaleme lo vas a ver en un paciente renal crónico y en qué hospital no hay pacientes renales crónicos en qué hospital quizás no hay pacientes que tengan diálisis que no estén entrando a falla o enfermedad terminal renal hay pacientes entonces es lo más común que vas a ver en nuestro medio hospitalario así que debes tratar y considerar también el EKG como uno de los procedimientos rutinarios a seguir o de evaluación para determinar un estado basal de cualquiera de ellos muy bien este es el potencial de NERS que justo hablaba en el inicio de potencial de membrana cómo es que el potasio y el sodio sale y ustedes se darán cuenta que cuando hablé del potasio aquí este es potencial de membrana dije potencial de membrana menos 90 y sube a menos a menos 70 milivolts pero cómo no cómo yo determino que es menos 90 milivolts alguien que me explique ahorita que me diga quién sacó ese número y cómo lo sacó con qué fórmula sacó menos 90 qué hizo qué sumó qué restó todo eso se responde con esta ecuación chicos el potencial de NERS tienen que tenerlo en claro qué es el potencial de NERS el potencial de NERS es el potencial o el potencial de difusión que a través de la membrana se opone a la difusión neta de un yo particular a través de esta misma membrana qué quiere decir esto y esto es lo que saque Gaito qué quiere decir esto que esta es la concentración como ejemplo en el sodio la concentración en este celular del sodio como ejemplo ya como ejemplo a nivel extracelular el sodio es más más cantidad que a nivel intracelular ¿verdad? tiene mayor magnitud a nivel extracelular es 145 mil equivalentes por litro mientras que a nivel intracelular es 12 mil equivalentes por litro lo más lógico lo más lógico es que por gradientes o diferencia de gradientes entre hacia la célula ¿no? pero por qué no sucede eso en todos los canales ¿no? por qué no ya se revienta el canal de potasio el canal intercambiador de sodio por diría el canal de potasio con hidrógeno el canal liberador de potasio por qué no revienta con puro sodio pam pam que entra porque ese gradiente ¿no? debería entrar pues por cualquier punto por cualquier lugar que esté abierto hacia el interior de la célula pero por qué no sucede esto porque existe otra fuerza que contrapone a la gradiente de concentración o a la difusión neta como mencionamos acá que es el potencial de difusión ¿qué quiere decir esto? que cada vez que nosotros metamos una carga positiva acá se va a quedar vacío como una carga negativa y que nosotros tenemos que reponer esa carga y nosotros sacamos iones como aniones o también como cationes ¿qué quiere decir? que hay una corriente eléctrica chicos que hace que esta concentración de gradiente sea equilibrada con la parte interna que esta concentración de gradiente extracelular sea equilibrada con la concentración de gradiente extracelular o sea ¿cómo? por la corriente eléctrica que la membrana otorga ¿cómo es eso? ¿qué quiere decir? que ya no se maneja por cantidades sino se maneja por voltajes se maneja por carga lo positivo se atrae con lo negativo 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 se refiere hasta ahí entendido fácil ¿no? entonces ¿cómo yo entiendo eso? que las cargas en sumatoria porque el sol no es el único yón chicos también es el potasio el cloro entre otros en otros aniones y cationes se suman para tener un equilibrio dinámico y obtener una carga en la cual se contrapone a la gradiente de concentración normal de cualquier yón que quiere ingresar a la célula ¿y cómo es eso doctor? por una fórmula chicos por una fórmula ¿cuál es esa carga ese voltaje que se contrapone para que ingrese ese yón y altere a todas las células ¿cuál es esa carga que me mantiene en equilibrio dinámico? esa carga normalmente la usamos como menos 90 milivoltios en el caso de la célula muscular y la neurona ¿no? ya lo habrán estudiado esto se da yón por yón chicos yón por yón el sodio el potasio el cloro todos tienen su potencial de membrana todos tienen su todos tienen su ocasión de energía distinta pero nosotros tomamos en cuenta lo más importante que es el potencial de membrana del sodio el potasio también tiene en la ecuación de NERS otro valor otra magnitud que sale diferente que es cercano al 94 me parece entonces este potencial de membrana el sodio de menos 90 milivoltios mejor dicho hace que se contraponga el gradiente de concentración pero ¿qué sucede cuando el gradiente de concentración se altera ya no está en equilibrio ya no se va a dar como el inicio que aumenta en uno de los dos espacios que aumenta afuera por ejemplo que aumenta afuera pero no sodio que aumente potasio afuera este potencial de membrana se altera y la ecuación sale diferente y sale distinta al resultado y en caso de hipercalemia va a ser así va a ser así la hipercalemia porque cuando aumenta mayor cantidad de potasio afuera también se afecta el potencial de membrana y por eso es que vemos esta subida de menos 90 milivoltios a menos 70 milivoltios esa es la causa y el por qué hay alteraciones de la magnitud del voltaje en el potencial de membrana debido al aumento o disminución de cualquier ion extracelular eso para que lo tomen en cuenta en cualquier fenómeno de potencial de acción ¿no? muy bien ecuación de NERS vamos razonamiento clínico ya listo chicos un casito vamos a ver en hiperpotasemia un paciente diabético y enfermedad renal crónica con mal seguimiento de su padecimiento es traído a emergencias está inconsciente previamente con dolor en el pecho sensación de palpitaciones en el laboratorio en la analítica llama la atención su potasio de 6.8 miliquilabentos por litro y un sodio de 130 calcio 3 y el EKG es tal como lo ven ahí ya ¿qué les llama la atención? primero es un paciente diabético ¿no? que tiene deficiencia de la insulina y por ende como hemos hablado la insulina tiene que ver con la redistribución del potasio y no deja entrar el potasio cuando hay menos insulina mejor dicho la insulina se queda afuera porque el diré de potasio se queda afuera la insulina tiene que hacer que entre el potasio de la célula que ingrese por la bomba sodio potasio te peaza pero como no hay insulina el potasio se mantiene afuera y lo otro que aumenta más la carga la concentración de potasio extracelular es la enfermedad renal crónica ¿no? que es una de los de las complicaciones más frecuentes que también puede ser indicación para diálisis de hiperpotasemia en enfermedad renal crónicos entonces este paciente ya es fácil pensar y se le saca el laboratorio y justo se ve que es una concentración de potasio elevada 6.8 mil equivalentes ¿no? y que se ve acá en el EKG y justamente estamos viendo acá una taquicardia ventricular con QRC ancho una taquicardia ventricular monomórfica ¿no? con QRC ancho que muy frecuentemente evoluciona que otro tipo de taquicardia polimórfica ¿no? que puede ser torsada de points flución ventricular para la cardíaca listo ahí queda ¿no? el tratamiento de hiperpotasemia es tan complejo chicos es demasiado complejo que ya es un tema aparte tienes que dar de protectores de membrana estabilizadores de membrana reductores de potasio intercambiadores de potasio o resinas intercambiadoras un montón de de gente que conoce como callexalate entonces el tratamiento es bastante fino en el caso de hiperpotasemia a diferencia de la hipopotasemia que es mucho más simple pero eso hay que tener en cuenta como el tema para hoy es solamente de EKG vamos a centrarnos en ese en esta cápita en el otro ejemplo que le quería dar la hipopotasemia tienen que tener en cuenta esto que he puesto acá la fórmula de NERS ¿no? la fórmula de NERS y como hemos mencionado si ustedes llevan estos valores de 6.8 por ejemplo acá a la fórmula y la concentración normal del ion intracelularmente es 150 lo ponen 150 y este celular que es 6.8 va a salirte menos 78 y esto va a hacer que baje el potencial de membrana sea menos electronectivo de menos 70 acá menos 78 ¿no? y toda la cascada de alteraciones de potencial de la acción que te he explicado listo ahora en casos de hipopotasemia tenemos un paciente con larga data de ICC en tratamiento con furosemida espinolactona pero esta última no la ha tomado por 3 semanas y es traída de emergencias por 5P y en el laboratorio sale de potasio 2.2 es bastante bajo eso ya severo ¿no? severo menos 2.5 sodio 134 y en el DKG es tal como se muestra acá tal como se muestra acá muy bien entonces si tú sacas acá con este valor potasio y lo pones en la fórmula 150 intercelular extracelular 2.2 vas a ver que el potencial de membrana o la fuerza electromotriz también para esta fórmula sale menos 110 se hace menos negativo por la repotación tan intensa y marcada que puede existir se puede dar este resultado ¿no? y a nivel del EKG ya hemos dicho que las ondas U son los hallazgos más frecuentes ¿no? vemos acá el QRS la inversión de la onda T ya es una hipopotasemia marcada y vemos acá también la onda U que ya está somándose poco a poco ¿no? y que como ven está alargándose este intervalo ocultivo y puedes también desencadenar algún tipo de fenómeno arritmogénico ¿no? porque acá el periodo refractario es más elevado tiene más duración y cualquier otro estímulo auricular ventricular donde sea ¡pum! viene acá una arritma y hay que así entonces acá vemos algunos ejemplos también adicionales de estos dos trastornos solo llevarse a casa nada más la fisiopatología y la interpretación electrocardiográfica de esta fisiopatología ¿no? vemos acá un EKG en la cual vemos ondas T picudas que se ven más claras en las derivaciones precordiales el ver siempre precordiales chicos en estas alteraciones hipopotasemia e hipercalemia o hiperpotasemia en las precordiales más que nada entre B2 a B4 son más fáciles de apreciar acá tenemos por ejemplo la onda T muy picuda demasiado picuda hablando de hiperpotasemia ¿qué otra cosa más se puede determinar en una hiperpotasemia? aparte la onda T picuda picuda simétricas para que también tengan en cuenta la diferencia de la isquemia neocárrica ¿no? también podemos ver el ensachamiento en el planeamiento de la onda P vamos a buscar la onda P onda P ¿dónde está la onda P? acá está la onda P si hay todavía onda P no vemos que se haya ensachado vamos a ver el agravamiento del segmento PR por acá con una reglita podemos sumarlo y hasta puede desaparecer la onda P si es que sigue progresando esta hipercalemia ¿no? ahí también cuando avanza un poco más y más puede haber QRS ancho y haber bloqueos en este caso sí ya se nota con mucha más claridad el QRS ancho y se puede combinar se puede mezclar este QRS con la onda T y justamente se forma esta onda sinusoidal cuando se vean esta onda sinusoidal chicos en un contexto de hipercalemia ya al ojo dentro de unos minutos o ya 10, 20, 30 minutos el paciente va a entrar en paro caro respiratorio así que con cuidado ya todo que pone en CBCM en telepotasio todo lo que es el estabilizador de membrana en primer lugar siempre en primer lugar el incunato de calce ¿no? y lo que sigue para tratar la hipercalemia esto sí ya es de muerte ¿no? tengan mucho cuidado cuando se combina el QRS con la onda T y acá vemos también algo similar las ondas sinusoidales en las derivaciones precordiales B2, B3, B4 también ahí se nota con mucha más claridad estas alteraciones hidroelectrolíticas ¿no? muy bien y acá tenemos contraposición ejemplos de la hipocalemia ¿no? en la hipocalemia vamos a ver la onda U las ondas U que se puede confundir muchas veces chicos con una onda T ¿en qué caso se puede confundir? cuando ya son pacientes con extrema hipocalemia con menos 2.5 ya puedes pensar que está una combinación de la onda T con la onda U y esto puede ser la onda U ¿y por qué es importante saber esta diferencia? por intervalo QT claro porque hasta dónde llega la onda T hasta dónde llega y esto me va a ayudar a determinar si hay riesgo de algún tipo de arritmias ¿no? porque el intervalo QT largo es gran predisposición a fenómenos aritmogénicos de que termina en fibrilación ventricular es importante saber dónde empieza la onda T dónde termina la onda T también y dónde se diferencia de la onda U así que acá hay que ver el contexto del paciente y la concentración de potasio que pueda tener de igual manera aquí también vamos a ver a los casos de hipocalemia con la onda U en las elevaciones precordiales que se está ya acentuando y cuando mira es larguísimo es larguísimo chicos acá QRS y acá hay otra otra onda positiva esa es la onda U no puede estar tan largo la onda T justamente eso también nos ayuda a determinar qué diferencia hay porque se aplana la onda T y la onda U sigue su camino sigue elevándose la onda T hasta puede invertirse es importante saber por los fenómenos que puede determinar un QT largo ya muy bien genial hasta ahí es el potasio es rápido para la hora que me han dado así que vamos a hablar un poco del calcio del calcio el siguiente que afecta al corazón un poco de homeostasis así rápidamente podemos decir que el calcio se regula por dos hormonas hasta puede ser por tres ya estamos hablando de la paratormona la calcitonina y también hablamos del calcitrón la vitamina D activada ¿cuál de las tres más importantes? la paratormona esta paratormona se produce en las glándulas paratidoides en estimulación a una concentración de calcio baja baja cuando se baja la concentración de calcio la paratormona se estimula se sintetiza y va a diferentes órganos de en primer lugar el riñón el riñón que hace reabsorbe el calcio que se está filtrando y también estimula algunas células del túbulo contorneo proximal específicamente a la 1-alfa-hidroxilasa para transformar la vitamina D en calcitriol o vitamina D activada esta vitamina D activada va al intestino delgado y lo que va a generar es la mayor absorción de calcio por el intestino esta vitamina D más la paratormona también puede ir al hueso y generar reabsorción ósea que va a generar que se libere el calcio del hueso y vaya hacia la sangre y que vaya a acertar hacia el vaso todos estos fenómenos incrementarán la concentración de calcio en la sangre y cuando se incrementa la concentración de calcio en la sangre feedback negativo también la paratormona se deja de producir y también por el feedback negativo de la vitamina D activada del calcitriol hay bastante calcitriol llega hacia acá las glándulas y dejan de producir paratormonas listo eso es en caso de una concentración de calcio disminuir pero cuando está elevada pasa todo lo contrario en el riñón intestino en el hueso pero aquí en la media ya no es la paratormona sino la calcitonina la calcitonina y ahora se produce la calcitonina ahora se produce en la glándula para tiroides no en la glándula tiroides ya todos lo sabrán la glándula tiroides muy bien a diferencia de la paratormona es la glándula para tiroides listo muy bien tenemos el 99% del calcio unido en el hueso está en el hueso el 99% y el 1% recién está en el plasma de ese 1% chicos la mitad es calcio ionizado bueno acá hay un 48% es 50% 48% está libre está en la sangre recorriendo libremente es biológicamente activo la otra mitad el otro 50% del calcio que está en el plasma se divide en dos se divide unido a proteínas y unido a uniones como fosfato citrato o bicarbonato también el unido a proteínas es un 40% un 50% un 40% que va a darlo el albúmina y la globulina y el otro 10% de la mitad de que está en el plasma llega a ser unido a fosfato citrato bicarbonato que se filtra en el riñón listo en total tú sumas todo esto es calcio total de plasma calcio total de plasma que mayor la mayoría de laboratorios en los hospitales lo tiene muy pocos hospitales tienen calcio libre que es lo más importante que es el lógicamente activo que es el que nos más que nos interesa con mucho más importancia entonces esto es lo que nos debe interesar pero cuando tú pidas tú pidas calcio tienes que fijarte en que sea calcio iónico calcio libre o calcio total que es la suma de estas como ves esto no me sirve se elimina en el riñón esto para unir con la albúmina depende de la albúmina no sé cuánta albúmina tenga quizás la albúmina sea mayor sea menor lo una más lo una menos pero para algunos hospitales aunque no tengan calcio libre tenemos la siguiente fórmula para poder determinar y hacer con mucha más precisión la cantidad de calcio en sangre y es justamente asociando la albúmina el calcio lo sumas a una fórmula que es el 0.8 por un 4 menos la concentración de albúmina en plazo todo esto vas a darte un valor y lo sumas con el calcio que te ha salido en el examen el calcio total y ese es el real calcio que va a existir en tu plasma en la sangre bueno ahora el calcio en el corazón tiene un gran papel y un una función importantísima que ustedes ya lo habrán visto ¿no? cuál es lo más importante en la contracción el calcio extracelular o el calcio que está en el retículo sacoplasmático cuál es el que brinda mayor contracción que da mayor papel fisiológico en la contracción pues no es el extracelular es el calcio que está dentro del retículo sacoplasmático más del 5% funciona como este poco factor que ayuda a la toponina sea a liberarse de la actina y la actina y la miocina pueda acoplarse y generar la contracción ¿no? entonces esta contracción es debido a este calcio que está almacenado y que está afuera también pero si no si es la si la que está adentro es más importante entonces para que saco lo de afuera ¿no? pues porque la de afuera también ayuda a que los canales de este retículo sacoplasmático se abran el canal de afuera que aporta un 20 25% poco nada más entra y llega al retículo sacoplasmático lo activa ya ábrete vamos a ir a las fibras musculares y van juntitas ¿no? en comparación van juntitas pero en comparación del extracelular el intercelular es mucho más importante en la fisiología contractil listo tenemos acá todo lo que habrán estudiado en la fisiología normal la conducción los voltajes y todo ello ¿no? entonces este es el calcio y vamos a hablar rápidamente se me acaba el tiempo dice acá la hipercalcemia las concentraciones normales es entre 8.5 a 10.5 ya eso es lo normal eso es lo que ustedes deben tener en cuenta para determinar normalidad en su examen de laboratorio cuando pasa de 10.5 es hipercalcemia cuando baja de 8.5 es hipercalcemia ¿qué es lo importante? a diferencia del potasio chicos clínicamente las manifestaciones se van a dar en la clasificación severa maligna severa maligna en ambos casos en hipocalcemia e hipocalcemia quizás tengas un 11 un 11.6 hasta 12 puedes calmarte y ya revertirlo tranquilamente puedes ya tenerlo tú puedes usar este infonato todo lo demás para que baje la concentración de calcio tranquila porque cuando llega severo recién se dan las manifestaciones y cuando se dan las manifestaciones si son progresivas agudas y empiezan de manera más aparatosa de manera sistémica el corazón no es el único que sufre es todo el cuerpo en ambos casos hipercalcemia y hipocalcemia ¿ya? así que hay que no es que no dejen de preocuparse pero si hay que tener en consideración ¿no? cuál es más importante diría muy bien en hipercalcemia tenemos que el calcio es mayor de 10.5 y los fenómenos que aumentan el calcio en sangre básicamente son a dos causas dos causas el hiperparatiroidismo primario es un 80% del total de causas y se debe más que nada un adenoma de las paratiroides y la hipercalcemia maligna que se debe a una proteína relacionada a la paratormona que se produce en diferentes neoplases o cánceres ¿no? cánceres más que nada de pulmón de mama algunos cánceres hematológicos como el meloma leucemias entonces estos cánceres producen esta proteína relacionada a la paratormona y tiene la misma función de la PTH incrementan el calcio ¿no? parece un síndrome paraneoplástico ¿no? ustedes ya lo conocen entonces este síndrome paraneoplástico asociado a maldignidad más que nada se debe a cánceres que ya están en etapas avanzadas que están en etapas hasta metastásicas y cuando aparece esta hipercalcemia asociada a un tumor ya es de mal pronóstico ya quizás es muy tarde para hacer algo pero acompañado de esto está también el hiperparatiroidismo primario que se da una enoma que se está formando de manera irregular en el paratiroides ¿no? estas dos son las causas más frecuentes diría casi el 90% más de la hipercalcemia para que no se aburran viendo la absorción de la citasina excesiva la creación renal disminuida entre otros listo la severidad como es leve 10.5 a 11.9 moderada 12 a 12 13.9 severa más de 14 y desde ese punto a más chicos es tener cuidado tener cuidado porque la la alteración cardiovascular va a ser importantísima va a ser importantísima porque el QT corto también promueve fenómenos aromagénicos como mencioné el QT aquí está corto ¿pero por qué? porque la fase de meseta se ve disminuida y se vea cortada básicamente es el principal fenómeno fisiopatológico de la hipercalcemia para que se produzca el QT corto ¿no? es inversamente proporcional nada más tenlo así en la mente es inversamente proporcional al al QT ¿no? hipercalcemia más calcio menos QT corto listo bueno ahora comparación la hipocalcemia hipocalcemia es menos 8.5 y acá también igual que la hipercalcemia no te voy a llenarle mucho texto o decirte tanto que otra cosa la causa más frecuente es una intervención quirúrgica intervención quirúrgica debido justamente a la reducción o algún trastorno tiroideo inicialmente puede ser neoplásico puede ser infeccioso o inmune tiroideo y se mochan la paratiroide la glándula paratiroide cae y también cae la paratormona y la secreción de esta hormona se ve reducida por eso que no hay mucho calcio en sangre fácil y se da hipocalcemia eso es también más del 80 90% de causas de la hipocalcemia asociada para las hormonas puede también ver deficiencia resistencia vitamina D metabolismo normal del magnesio depósito extravascular de calcio entre otras listo a diferencia de la hipercalcemia que es el QT corto acá el QT es largo el QT es largo porque también la fase de meseta y el potencial de repolarización es más alargado se alarga acá por los fenómenos fisiopatológicos que ya lo van a estudiar y que esto es mucho más peligroso todavía porque el QT largo mejor dicho tiene más facilidad de evolucionar una arritmia una arritmia de escape una arritmia idioventricular una arritmia que pueda producir una friulación ventricular paracardiaca y acá por ejemplo lo vemos muy largo el QT es 680 milisegundos es demasiado largo y en esta hay otro potencial que ingresa y llega a generar otro estímulo y una tachicardia ventricular monomórfica se traduce a polimórfica y torsada de puntas y a una filación ventricular y fallece listo hay que entonces la hipocalcemia también produce eso pero la diferencia de la hipercalcemia es a QT largo hipocalcemia hipercalcemia a QT corto hay algunas alteraciones a nivel de la onda T también se puede ver que se puede aplanar la onda T en casos de hipocalcemia listo tenemos acá el caso de hipercalcemia normal QT largo hipercalcemia acá lo vemos cuando se ve en casos muy extremos chicos como 18 o a más malignos de hipercalcemia maligna podemos notar esto que es la onda Osborne o la onda J la onda Osborne o la onda J solo es un un hallazgo que te identifica una hipercalcemia muy 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 grave muy muy intensa que va a evolucionar a algún tipo de arritmia entonces es importante tener acá también se ha visto asociado a pacientes con hipotermia si no más recuerdo hipotermia muy muy marcada hipocalcemia y en este caso el QT corto ¿no? el QT ya debes tener en cuenta la fórmula de Bacet claro que sí por supuesto la fórmula de Bacet que es lo básico hay un montón de fórmulas no crean que es la única chica chicos pero es la que más se usa ¿no? por la vieja escuela también y la fórmula de Bacet te dice que midas primero el intervalo QT y lo dividas con la raíz cuadrada del intervalo RR ¿no? acá está como ejemplo calculas la cantidad numeración de esto y abajo lo reemplazan nada más la numeración en cantidad de segundos de esto y pan sale la fórmula te puede salir por ejemplo así aquí en milisegundos lo normal sin el QT corregido por ejemplo acá tú lo sumas con tus cuadraditos pan 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 sumas sale 0.36 segundos pero lo corriges con la fórmula de Bacet sale 0.41 ah caray está un poco elevado de lo que saqué hipercalcemia sospechas de ese trastorno tienes un paciente quizás se come por preparatiroidismo o un aneoplasia también puede ser le saca su su QT y dice 0.26 está con QT corto dios mío tenemos que hacer algo pan pan llama al cardiólogo al cardiólogo al hidrofisiólogo no sé pero sacas la fórmula de Bacet está en 0.36 ah uff calmados tranquilos porque el límite entre esto es el 0.35 a 0.44 clásicamente así que está un poquito más así que con calma tenemos que ver el calcio corregir igual en hipocalcemia en 0.48 ala está está elevado está elevado hay que hacer algo ya cálmate está 0.48 todavía ah no pero hay que corregirlo por si acaso y lo corriges 0.52 ala entonces está entrando ya prácticamente a una arritmia no hay que tener mucha más importancia en estos pacientes estas son las consideraciones que deben tener en cuenta en estos trastornos chicos acá vemos también por ejemplo algún EKG vemos aquí el QRS vemos la onda T que está casi desaparecía el cemento ST casi no hay nada a expensa el cemento ST que vemos que se reduce o sea o sea agrandado o sea reduce eso es QT corto que quiere decir hipercalcemia hipercalcemia aquí a ver vamos a ver tenemos el QRS el cemento ST está más elevado más más ancho y el T todavía está más hasta acá está largo entonces que vemos aquí en contexto de calcio una QT largo una hipocalcemia QT largo hipocalcemia así de simple chicos así de fácil es los trastornos isletrolíticos como mencionar entre todas estas creo que la más importante es la hipercalcemia que ya saben cómo pueden sospechar de eso eso sería todo por mi participación si tuvieron alguna pregunta estamos dispuestos a responderla vamos a ver gracias bueno doctor viendo que no hay preguntas solo agradecerle por su participación y definitivamente el tema explicado resultará de sin utilidad para todos nosotros y esperamos contar con usted en futuras actividades muy bien muchas gracias por por haber atendido y espero que también sea de útil práctico este tema que seguro lo van a ver mucho en su práctica clínica van a saber identificar estos trastornos sospechar de algunas complicaciones importante es sospecharlo chicos sospechar siempre no pierdas nada sacándole un ágam así que adelante nada más sigan estudiando y mucha suerte gracias por la invitación doctor disculpa antes de que se retire se podría tal vez decir una palabra clave es que vamos a utilizar esta para corroborar la asistencia de que hayan prestado atención los participantes palabra mágica solo una palabra o puede ser tres, cuatro una frase una palabra lo que mejor le parece ya una palabra clave wow no se ha preparado para eso pero de acuerdo al tema pues podemos decir que allá algo de hipercalemia podría ser podríamos decir que la hipercalemia mata la hipocalemia te cansa algo así podría repetir por favor la hipercalemia te mata la hipocalemia te cansa vas a ver que corregir una hipocalemia te va a demorar muchos días dependiendo de la causa la hipercalemia mata la hipocalemia te cansa está bien doctor muchas gracias nuevamente por su participación gracias cuídense